Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Este 13 de diciembre, únete a la novena Teletón. Estaremos transmitiendo desde las 10 de la mañana en la carrera quinta entre calles 25 y 26. Ya son nueve años llevándole sonrisa a los niños de escasos recursos en Quibdó. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos nuestros titulares. Capturados tres presuntos integrantes del Clan Úsuga. Policía Nacional pone en marcha el Plan Seguridad Navideño. Además, los uniformados se unen a la lucha en contra de la corrupción este 9 de diciembre. Llega a Quibdó el gas natural domiciliario. Se espera que para el 2015 haya una cobertura del 100% de este servicio. Y en nuestra sección interactiva, fue presentada la nueva imagen de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2015. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Fueron capturados por la Policía Nacional tres presuntos integrantes del Clan Úsuga. Panorama Judicial. Dentro del plan choque que viene adelantando la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se ha logrado dar captura a tres presuntos integrantes del Clan Úsuga. Con los alias de Cholo, Tuco y Charly, estas personas están sindicadas por el delito de desplazamiento forzado. De esta actividad, en el mes de junio, la Policía Nacional también había logrado cinco capturas dentro del desarrollo de la investigación que se viene adelantando. Con esto, pues básicamente estamos contribuyendo a atender todas esas quejas de los ciudadanos, de estos grupos al margen de la ley, que los han obligado a desplazarse de sus tierras en un momento dado. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Con beneficios como economía, amigables con el ambiente y comodidad, cuentan los usuarios que tengan el gas domiciliario que ya llega a Quibdó. Se espera que para el 2015 se cuente con un 100% en la cobertura de este servicio. El combustible de moda, que ha llegado a más del 50% de los hogares colombianos, el gas natural domiciliario, ya está por llegar a Quibdó. Es un proyecto de masificación de gas natural por redes, el cual va a tener la cobertura del 100% del municipio de Quibdó. Un servicio que va a traer seguridad, comodidad y economía para los hogares quibdoseños. Bueno, ¿cómo comienza este proyecto? ¿Cuál fue que dijo, no, hay que iniciar a ver la ciudad de Quibdó para iniciar a ver este proyecto? Sí, en el programa del plan de gobierno de la doctora Zulia, ella planificó tener a Quibdó con el servicio de gas. El gobierno nacional y la empresa universal de servicios también programó que Quibdó es un departamento, es el único departamento que no contaba con servicio de gas natural. Nosotros hicimos el estudio, hicimos el proyecto, lo realizamos con convenio con el Ministerio de Minas y Energía y ese proyecto fue aprobado en abril del 2014. El convenio firmado el 15 de octubre de este año para implementar. Comodidad, seguridad, economía y amigable con el ambiente son los más grandes beneficios del gas natural domiciliario con los que contarán los usuarios, además de subsidios para su pago hasta el 50% dependiendo de la estratificación. Pues uno es la comodidad, puesto que el cilindro a veces acaba en el momento más o menos oportuno. En este momento el gas natural solamente debería abrir la válvula y ya vamos a tener el suministro. Dos es la comodidad, seguridad que va a tener cada instalación. Nuestras instalaciones están 100% certificadas, homologadas según la normativa técnica. La otra parte es en el tema de la economía, pues tenemos un subsidio para estrato 1 hasta el 50%, para estrato 2 del 40%, pues es un subsidio que otorga el gobierno nacional por medio del Ministerio de Minas y Energía. Y en el cuarto, de pronto la más importante, es en el tema ambiental. El gas natural es un combustible, como su nombre lo indica, natural, el cual tiene un índice de menos explosividad que el gas propano, menos acumulación de monóxido de carbono y menos índice, digamos, de inseguridad en el caso de escapes y todo ese tema. Aparte, cada hogar de Quibdó que esté cocinando con gas natural tiene o respira un aire 25% más puro que el que normalmente están utilizando. La Empresa Universal de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía firmaron un convenio con la Alcaldía de Quibdó. La idea es que cuenten con gas natural domiciliario. El gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la gobernación del Chocó y el municipio están otorgando un subsidio de 510.800 pesos. Es decir, que cada hogar tendría que cancelar 639.000 por la totalidad del servicio, incluida una estufa. Son 20 metros de instalación en material P al P, una cajilla de seguridad, un medio con un regulador, todos los mecanismos de conexión, la conexión a la estufa y la estufa con los quemadores. La certificación donde consta que la instalación está apta para el servicio. También pues tenemos un sistema de 0 a 120 meses donde les vamos a otorgar un crédito para que puedan cancelar su instalación. Para el 5 de diciembre realizarán una socialización del tema. Además, para los costos de acometidas habrá facilidades de pago. Se espera que para diciembre de 2015 la cobertura sea hasta de un 100%. Inicialmente vamos a hacer una socialización, la cual está toda la comunidad. Equip Doseña invita el próximo 5 de diciembre, donde daremos a conocer todas las expectativas del proyecto. También estaremos haciendo unas concertaciones durante aproximadamente dos meses en cada uno de los barrios. y ya estará el servicio de asesoría comercial de parte de nuestra empresa y también se pueden dirigir a nuestra oficina que está ubicada acá en el centro, en la quinta con 24, para que puedan tener. ¿Cuáles son los costos que debe yo tener para poder? CNC Noticias Con el propósito de crear conciencia en la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, la Policía Nacional se une este 9 de diciembre al Día Internacional contra este problema. El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. El objetivo de este día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En este proceso, a la celebración, se une la Policía Nacional que participa activamente para contrarrestar esta problemática. Dentro de eso, el plan Transparencia que ha permitido detectar a algunos funcionarios que se han tomado un camino erróneo en el ejercicio de sus funciones. Y adicional a eso, pues como complemento, la Policía Nacional viene desarrollando una campaña llamada de guantes blancos, donde lo que quisiéramos destacar es la transparencia, la labor de todos nuestros funcionarios de policía, de aquellos que dentro del marco de la ley y la normatividad vienen haciendo el mejor esfuerzo para la seguridad y convivencia ciudadana. En este ejercicio también estamos invitando a todas las instituciones de carácter público y privado siempre a darle un valor al tema de integridad a todos sus funcionarios, porque obviamente no solamente somos los funcionarios públicos los que nos podemos ver inmersos en un tema de corrupción, también los ciudadanos del común. Y la invitación es hacer nuestro mejor esfuerzo, hacer éticos y a mantener los principios de la Constitución en el respeto a los derechos de los demás ciudadanos. En la última década, el sector privado ha reconocido cada vez más su papel en la lucha contra la corrupción. Un llamado a la acción lanzado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus asociados está movilizando a las empresas y los gobiernos en favor de la transparencia en los procesos de adquisiciones. Aunque no tendríamos que esperar esta fecha para estar en esta campaña, sino que todos los días debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para acabar cualquier práctica que atente contra las leyes y las normas institucionales. Para este día, la policía tiene preparados diversos eventos, como el de resaltar a miembros que enaltecen la institución. Y ciudadanos que también han contribuido a acabar con la corrupción, específicamente aquí en el departamento. Es importante valorarles y hacerle ver a todos los ciudadanos que tenemos gente que tiene los más altos principios y valores y dispuestos a acabar con la corrupción en cualquier parte del país. La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla, creando un círculo vicioso que de no detenerse puede crecer y volverse incontrolable. El canal CNC y la programadora Estrella Televisión informa a la comunidad chocoana que el señor Henry Chávez Ramena ya no labora en esta empresa desde el 24 de noviembre. Por lo tanto, advierte a abstenerse en realizar cualquier tipo de negociación o reportajes a nombre del canal con esta persona. Pausa y ya regresamos.